Los 500 diputados que integrarán la próxima 64 legislatura estarán bajo el Sistema de Evaluación de Diputados, CECAT y, el primero en su tipo en el país, que calificará el desempeño de los legisladores. ¿Por qué se aplicó? Derivado de la reforma electoral que establece que los próximos legisladores podrán ser reelectos ahora estarán obligados a transparentar los resultados de su desempeño en tribuna y comisiones. Será el próximo 31 de agosto cuando el sistema estará conectado y operando. ¿Qué evaluarán? El decreto indica que las evaluaciones deberán contener elementos que fonderen todas las actividades y encomiendas que desarrollan los legisladores en el ejercicio de su cargo. Es decir, los evaluarán de manera individual, con base en 140 indicadores como presentación de iniciativas, puntos de acuerdo, votaciones, atención a ciudadanos, visitas al distrito y a su asistencia a las sesiones. ¿Cómo lo harán? Las calificaciones se indicarán con las letras A, 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 B, C, B, Y. A es la evaluación más alta y a la más baja, y se difundirán de manera permanente en el portal de internet del Palacio Legislativo de San Lázaro. ¿Quiénes lo integran? Consejo Coordinador del SECAD quedó integrado por representantes de órganos técnicos de la Cámara de Diputados, de grupos parlamentarios, de instituciones académicas, de organizaciones civiles y del sector empresarial, el cual tendrá vigencia de un año, cuando sabremos los resultados. Las evaluaciones se publicarán al término de cada periodo ordinario de sesiones, con el fin de fortalecer la transparencia y el acceso a la información y rendición de cuentas de los legisladores. Con información de Gabriel Santomila ¡Gracias!